Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Espero que todos estén muy bien. Empecemos el vídeo de hoy con la noticia del regreso de Seo Ye Ji a los dramas coreanos. Recuerdan que hace unos vídeos atrás les mencionaba que ella estaba en negociaciones para ver si es que protagonizaba el próximo drama titulado El escándalo de Eva. Pues bien, a pesar de que los internautas estuvieron muy disgustados con la idea, pues la actriz simplemente no prestó atención a sus comentarios y ella ya confirmó que volverá como protagonista de este melodrama en el que interpretará a la hija de una familia pudiente que de una u otra manera termina involucrada en un divorcio que llama la atención de todo el país. La agencia ya confirmó y ha dicho que la actriz va a empezar las grabaciones este 24 de noviembre. Vamos a ver si es que el público coreano acepta el retorno de Seo Ye Ji después de 7 meses de haber estado ausente, alejada de los medios después de todo el escándalo que ella pues protagonizó. Este drama por supuesto vamos a verlo en el 2022 y desde ya sé que muchos fanáticos van a estar apoyándola. Una de las cosas también que han estado circulando en redes son fotografías antiguas de Hyun Bin y es que es curioso como los internautas encuentran temas para comentar y para criticar. Hay unas fotos antiguas del actor en las que de acuerdo a ellos no luce muy fashionista o no tiene muy buen gusto. Y esto les ha llamado la atención porque Hyun Bin siempre es conocido por ser un hombre que ha tenido bastante buen gusto, siempre le atina muy bien a los outfits que elige, es conocido como incluso uno de los actores que mejor se viste en la industria y ver esta elección de prendas pues les ha llamado mucho la atención y lo ha comenzado a criticar. Por supuesto Hyun Bin no ha dicho nada y él sigue enfocado en su próxima película de acción que se titula Harvey y de la que he mencionado que se enamoró porque el guión tiene muy buena calidad. Continuando con las noticias, otra cosa que ha llamado la atención es el estreno del drama Hellbound y es que a tan solo pocos días de su emisión en Netflix ha ocupado uno de los primeros puestos ya en 24 países incluyendo México, Marruecos, Hong Kong y otros. Ante esto muchos internautas se están preguntando si es que podría seguirle el éxito a Squid Game o el juego de calamar. Yo terminé de ver la serie ayer, es una serie corta, tiene 6 capítulos y pues me sorprendió. Primero porque la temática es un poco distinta a Squid Game, aquí no hay nada de juegos y nos cuenta la historia de diferentes personas que son condenadas a salir al infierno después de haber recibido el aviso de un supuesto ángel diciéndoles el día y la hora en la que van a morir. Esto ha hecho que de una u otra manera los internautas reflexionen sobre qué tan importantes son las ideologías, las creencias religiosas y también cómo es que se juega mucho con la mentalidad del ser humano y hasta donde a veces somos capaces de llegar. Hellbound, como les menciono, ha sido todo un éxito en varios países y de acuerdo a lo que ya se está rumoreando y en la inversión que ha puesto Netflix en ella es muy probable que cuente con una segunda temporada. Si ustedes ven el capítulo final de Hellbound, se dan cuenta que hay un final abierto y queda viega que se siga hablando sobre esta historia que está basada en un webtoon. Y así para terminar, hay dos notitas pequeñas que creo que es importante mencionar. Lo primero es que hay muchos fanáticos que están preocupados por cómo está King Sunow después de todo lo que ha pasado en estos últimos dos meses o quizás menos. Para alegría de ellos decirles que el actor está retornando otra vez su carrera en el mundo del entretenimiento. Él ya está preparándose para su próxima película, lleva el nombre de Sad Tropics. De acuerdo a todos los comentarios que he leído de los internautas coreanos están de verdad muy deseosos diciéndole que esperan que él pueda sanar a través de esta nueva película y que se dedique a lo que mejor hace que es actuar. Y ahora sí, para finalizar, quiero saber de verdad su opinión acerca de si es que les resulta molesto todas las campañas publicitarias que realizan las marcas en los dramas coreanos. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando una actriz utiliza un lápiz labial o promociona una marca de vitaminas. Los internautas ya se encuentran muy molestos y fastidiados diciendo que están cansados de tanta publicidad en la historia y que incluso los guionistas no son muy creativos y que simplemente incluyen escenas random, es decir, sin lógica. Y que muchas veces en vez de aportar a la historia lo que hacen es perjudicarla. Y pues está diciendo que las historias de Netflix están siendo exitosas precisamente porque la plataforma no les está pidiendo a las productoras que abusen de ese tipo de publicidad y que los actores estén consumiendo productos de forma ilógica solamente para promocionarlos. Bueno amigos, nada más que decir, me despido. Por favor, protejan mucho su salud. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!